Les agradecen infinitamente el poder contar con su presencia en esta charla, en esta última charla que clausurará de forma gloriosa lo que hemos venido trabajando en todas estas aplicaciones. Hoy vamos a tener la conferencia Experiencias en Open Data con Nagore de los Ríos. Nagore es española, ella trabajó como redactora durante cinco años en los servicios informativos de algunas de las principales radios de España y después como jefa de prensa de diversos portavoces en instituciones vascas. Desde el 2002 ha participado en todas las campañas electorales, esto es municipales, autonómicas, nacionales y europeas y fue una de las protagonistas de los históricos resultados que el socialismo vasco obtuvo en 2009 y sobre todo en 2008 cuando se abrió la puerta a la elección del primer legendarqui perteneciente a este partido. Siguiendo la estela marcada por Barack Obama en la Casa Blanca, el legendacari creó la primera dirección de gobierno abierto y comunicación en internet del mundo de habla hispana. Y Nagore pilotó el diseño y lanzamiento del primer portal en español que materializa los principios de transparencia, colaboración y participación del upper government. Los invito a que le den una muy fuerte bienvenida a Nagore. Bueno, no me va el mando, así que por más que lo he intentado. Bueno, la presentación ya la he hecho, así que me la ahorro. Yo soy más experta en open government que en open data, pero bueno, es una parte muy importante del open government, ¿no? Es la transparencia en estado puro. Y quiero empezar entonando incluso el mea culpa porque creo que estamos viviendo y entre todos, yo también estoy contribuyendo a esto, a una gran burbuja tecnológica y de marketing que para mí creo que tiene los días contados, ¿no? Creo que no hay político hoy en día que no se precie, que no diga, que no hablen de sus discursos, que no se le llene la boca de transparencia, open, datos abiertos, participación, colaboración, gobierno abierto. Incluso a veces por desconocimiento, pero el open data y el open government se va implementando a medida que pasa el tiempo en diversas administraciones sin que nadie digamos nada porque a poquito que nos dan, nos han tenido amordazados a los ciudadanos durante tantos años que a poquitos datos que nos dan, a poquita transparencia que parece que nos dan, a poquita puerta que nos abren de participación, lo alabamos y estamos contentos, ¿no? Creo que esos días ya han terminado porque hay quien se pone la medalla con falsas páginas y falsas webs y falsos datos de open data, ¿no? Bueno, vamos a entrar a analizar el porqué de este fracaso, ¿no? Porque es que yo creo que una política si no se puede llevar a cabo, si no se tienen tres premisas básicas. Una, hay que recoger bien los datos que vamos a ofrecer si tenemos unos datos que están podridos. Dos, hay que abrirlos, ya vale, con PDFs. Y tres, hay que reutilizarlos. Por mucho dinero que se gasten las administraciones públicas en abrir datos, por muchas páginas que se hagan de open data, si los datos no llegan al ciudadano, el valor de la reutilización es cero, por lo tanto el valor del dato es igual a cero también, ¿no? Por lo tanto, creo que toda administración debe tener en cuenta estas tres preguntas, ¿no? Abrir datos, pero ¿para qué? Abrir datos para quién y abrir datos cómo. Sin esta hoja de ruta, como cualquier startup, sin una buena hoja de ruta, vamos a fracasar. Abrir datos para qué, para vosotros, para los reutilizadores, para los emprendedores, para que podáis generar servicios y valores añadidos, para que podáis generar todas esas aplicaciones que he estado viendo a lo largo del día y que me han dejado con la boca abierta, ¿no? Pero hay mundo más allá de vosotros, hay mundo más allá de las aplicaciones móviles y hay mundo más allá de los emprendedores, aunque nos parezca mentira. También reutilizadores son grandes empresas que pueden generar nuevos servicios y pueden generar otro tipo de valor al que no estamos acostumbrados, o incluso consultorías que, analizando esos datos, pueden generar nuevas líneas de negocio. Concretamente, en España, el 51% de las empresas que se dedican a Open Data están en el sector de cartografía geográfica, el 46% en negocios financieros, ¿no? Abrir datos para la sociedad civil, para que las ONGs y la sociedad civil, en definitiva, presten ese valor añadido y contribuyan a denunciar, contribuyan a mejorar el sistema, contribuyan a mejorar el mundo con sus denuncias y con sus aportaciones, poniendo la lupa allá donde están los problemas que nos los van a indicar los datos. Si están abiertos, claro. Para los periodistas, yo soy periodista de formación y se me va a ir por ahí un poco el lado, se me va a ver el plumero, porque gracias a los datos abiertos, los periodistas tienen una nueva fuente de información, pueden generar historias desde otro punto de vista. Es más, van a ser los únicos que no les mientan, porque hasta ahora los periodistas están acostumbrados a ir a la fuente y no ven que la fuente, realmente la fuente, son los datos, ¿no? No es el político de turno que te hace una declaración, el otro que te contesta, el uno que te manipula, el otro que te señala o te destaca un dato, ¿no? Tienen que ir a la fuente original y hacer bien el periodismo de datos, ¿no? Para contar historias, como decía, desde otro punto de vista. Ojo, creo que las administraciones públicas tienen que contar su punto de vista. Eso es el gobierno abierto, ¿no? Explicar en primera persona el porqué de las decisiones. Muy bien, están obligados a ello. Pero no por eso los periodistas cuando cuenten la historia desde su punto de vista van a ser objetivos. La objetividad no existe en ninguno de los ámbitos. Depende con los ojos que mires algo, lógicamente cada uno tenemos los nuestros. Pero yo sí creo en la honestidad. Y por lo menos con los datos ya todo el mundo no le quedará otra que ser honesto, porque la prueba estará ahí delante. Y también para los propios gobiernos y las propias administraciones. ¿Qué pueden hacer frente a un departamento o frente a otro cuando se abren datos? Bueno, pues para hacer esto del gobierno abierto, para poder explicar el origen de la toma de las decisiones. Porque es que las decisiones políticas siempre se deberían basar en datos, ¿no? Yo no me creo que el presidente de un gobierno se levante una mañana y diga ¡Ay, lo veo todo muy negro, voy a hacer recortes! Lo normal es que sus asesores hayan mirado unos datos, unos indicadores y digan ¡Oye, la tendencia va por aquí! Creemos que es mejor, te aconsejamos que... Por lo tanto, yo como ciudadana quiero saber el origen de esas decisiones. ¿Para qué? Para contribuir desde el principio, en mi opinión. Para poder apoyarla, para poder criticarla, pero con conocimiento de causa, ¿no? Las administraciones públicas también pueden ser mucho más eficaces. Si ven los datos y ven las tendencias, y la ven desde más puntos de vista, desde más departamentos y desde más ministerios, podrán tomar decisiones en tiempo real. Por lo tanto, podremos agilizar los trámites y podemos ser mucho más eficaces. Y mucho más eficientes, podremos ahorrar recursos. La de trámites y papeles que hay de un departamento a otro, de una administración a otra, el cruce de datos... Bueno, es algo que todos conocemos, ¿no? Y sobre todo para los ciudadanos, los que estamos todos. Las administraciones, los periodistas, los emprendedores, las empresas, las ONGs. Estamos todos porque con los datos, por fin, podremos tomar las decisiones con causa, ¿no? Podremos tomar las decisiones sabiendo a qué nos atenemos. Podemos elegir la mejor escuela para nuestros hijos, el mejor barrio para vivir, prevenir una catástrofe, etcétera, etcétera. Y además, podremos evaluar, no cada cuatro años o cada cinco, depende de las elecciones, podremos evaluar a quienes nos gobiernan en tiempo real. Por lo menos podremos criticar. Pero para cada uno de estos sectores, abrir datos, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Cómo? Bueno, a cada uno habrá que darles una serie de cosas, ¿no? Esta slide, esta otra y esta otra son exactamente lo mismo. Son los presupuestos del gobierno vasco. Los reutilizadores, vosotros que necesitáis datos crudos, puros, que entiendan las máquinas, que entendáis vosotros, que sois unas máquinas. Los periodistas que necesitan, bueno, pues poder cruzar pestañas y hacer sus propias visualizaciones, sus propias interpretaciones. Pero es que los ciudadanos no van a poder entender nada a no ser que estas visualizaciones se hagan. Y estas visualizaciones sí que creo que es oportunidad y sí que creo que es responsabilidad de la propia administración, que están no solo para abrir los datos, sino también para explicar y también para mostrar lo que tiene, para que sea comprensible en ese lenguaje humano y entendible por todos, ¿no? Por eso insisto mucho en la importancia de las visualizaciones. Me viene muy bien el nombre de esta empresa, Visuality, no sé si la conocéis. ¿Alguien conoce Visuality? Bueno, pues deberíais. Visuality es todo un referente internacional en visualizaciones de datos. Porque una historia siempre se va a entender mejor si tenemos una visualización detrás. Este es un ejemplo, por ejemplo, de dónde se han hecho las localizaciones de la grabación, bueno, de las escenas de esta película. Y este es un ejemplo, en tiempo real, de cómo los buques de guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la Armada Inglesa, fueron recopilando en sus bitácoras el clima actual. Con esto han podido predecir el clima de entonces, con esto han podido predecir el clima de ahora. Esta es una visualización de la gira de los Rolling Stones y esta es una visualización, también en tiempo real, de las transacciones electrónicas que se iban haciendo durante el Congreso Mundial en Barcelona, que tuvo lugar el año pasado del World Community, no, del Mobile, del Mobile Congress. Como veis, la pongo otra vez porque como veis, se va viendo cómo se va despertando la ciudad, en qué momentos hay más transacciones, el tipo de transacciones electrónicas. Es decir, el BBV, haciendo este tipo de visualizaciones, nos muestra, y si tú eres un emprendedor y vas a poner un negocio, te muestra exactamente en tiempo real dónde se están produciendo y el target de edad de esa gente que está consumiendo. Esto es donde han caído los meteoritos, por ejemplo. Por lo tanto, queda claro que una imagen vale más que mil palabras o que cualquier cuento. Y si nos van a contar un cuento, por lo menos que sea así. ¿Sí oye? No se oye la música, lo siento, pero bueno. Este es el cuento de Caperucita Roja, que por suerte ahora podemos conocer, desde la altura de Caperucita, las calorías y el precio de lo que supone que lleva en la cesta, quién es su familia, su estado físico, cómo es su barrio, las dimensiones, realmente lo que tiene que andar la pobre hasta llegar a casa de su abuela, la distancia, cómo es el terreno, cómo está el transporte público, de qué está compuesta la tierra, cómo son los animales y la probabilidad que tenía de encontrarse un lobo, el estado de la abuela, el estado de la abuela, por lo tanto, si le comía el lobo, igual tal vez no pasaba tanto porque le quedaban pocos días de vida, cómo es la vivienda, y la medicina que estaba tomando, de que está compuesta. Bueno, lo que os quiero decir es que si nos van a contar cuentos, por lo menos que nos los cuenten de verdad, que ya vale la historia de que fue el lobo la comió, el otro se mató, bueno, pero, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos tenido otro final? Os voy a poner un ejemplo, yo soy de España, vivo en el norte, en una ciudad pequeña, relativamente pequeña, que se llama Bilbao, donde somos muy chulos, y como chulos que somos los de Bilbao, que decimos que estamos en el centro del mapa, etcétera, etcétera, nuestro alcalde no podía ser menos, y además se enorgullece de eso, es más, es el mejor alcalde del mundo según no sé qué ranking, de no sé qué entidad. Bueno, el alcalde de Bilbao un día se levantó por la mañana y dijo, los chinos duermen y procrean en sus tiendas, no sé dónde mueren, pero son competencia, y se quedó tan ancho. Lo peor no es que él se quedase tan ancho, lo peor es que nadie hizo ni una sola pregunta, y tenemos Open Data en el Ayuntamiento de Bilbao. Yo no pude encontrar realmente cuántos chinos están empadronados en Bilbao, cuántos comercios están regentados, por qué gente, cuántas horas abren, cuánta gente trabaja en cada comercio, cuánto facturan, ni siquiera donde duermen, de donde mueren, perdón, porque es que también tiene los datos de los sanatorios. Por lo tanto, no necesitamos abuelos, cebolleta, que nos adopten y nos digan, hija, no vayas a este restaurante, porque las necesidades y las decisiones creo que ya las podemos tomar nosotros. Como decía, lo grave no es que él haya hecho una declaración así. Pongo el ejemplo del alcalde porque es de mi ciudad, pero lo podía haber hecho, estoy segura, cualquier político de cualquier ciudad, de cualquier país. El problema es que nadie de la oposición preguntó dónde estaban esos datos, nadie de la sociedad civil quiso saber, ningún periodista preguntó tampoco dónde estaban los datos. Y es que claro, en el fondo a una le crean falsas expectativas, porque yo llego a las 12 de la noche a mi casa, no tengo leche, y digo, ¿dónde están los chinos? Porque creando que les interrumpo. Y es mentira. Cumplen sus horarios, facturan como todos, trabajan como chinos, pero no es un problema de que no sepamos ni de que estén durmiendo realmente en sus establecimientos. ¿Qué lejos estamos todavía en algunos sitios de esto? ¿Qué es lo que ocurre en Estados Unidos? Yo voy a intentar no poneros ejemplos de Estados Unidos porque entiendo que estáis bastante más cerca que yo y conocéis muchos más, pero supongo que conoceréis este también. El New York Times publicó el mapa donde todos estaban publicados de forma abierta, había sacado los datos del Ayuntamiento de Nueva York, donde estaban publicados las sanciones sanitarias que les habían puesto a todos los establecimientos. Eso quiere decir que a partir de ahora cualquier reutilizador, cualquiera de vosotros puede hacer una aplicación por la cual tú vayas paseando por las calles de Nueva York, vayas a entrar a tu restaurante favorito y te salte el alarma y te diga ojo que la semana pasada hubo ratas. Eso es lo que yo quiero, decidir. Lo que no quiero es que mi alcalde me diga hija, no, ahí no vayas. Por lo tanto, el periodismo y el conocer la información y el periodismo de datos tiene que calar un poco más en la sociedad. Esta es la pirámide. Primero tienen que compilar, luego limpiar, luego establecer el contexto y después combinar para poder comunicar. Una pirámide que hasta ahora está totalmente invertida. Vamos a la fuente de turno y hacemos titulares como el que os acabo de enseñar. Lo único que generó fue que la gente hablase de si el alcalde era xenófobo o no. ¿Qué son los datos abiertos? Porque incluso las administraciones se creen que con colgar unas pantallitas con una serie de numeritos o una serie de palabras o una serie de palabras, incluso notas de prensa y estamos haciendo open data. Bueno, los datos tienen que tener una serie de características y no voy a ir tampoco a las cinco estrellas de Tim Berners-Lee que ya me parece demasiada ambición, un sueño, ojalá lleguemos, pero yo no lo veo aquí a corto plazo. Pero sí que tienen que ser gratis y eso es básico y factible. Yo no veo el problema. Sí que tienen que estar en la web, sí que tienen que estar en línea, tienen que estar en Internet. Tienen que tener una licencia abierta. O sea, no me podéis decir estos datos están abiertos y tener luego un copyright como la copa de un pino. Tienen que ser para todo el mundo, independientemente de lo que queramos hacer con ellos. Cada uno somos libres de utilizarlos porque los datos nos pertenecen a todos. Lo mismo que en el Open Government reivindicamos que si la información es poder ya es hora de que se la devolvamos a los ciudadanos, los que trabajan en las administraciones públicas tienen que entender que los datos, aunque los hayan recopilado ellos, los hemos pagado con nuestros impuestos. Parece novedad, lo sé, pero os aseguro que las administraciones y la gente que trabaja incluso en los archivos considera, bueno, el efecto mi tesoro. Y tiene que ser entendible por las máquinas. Tienen que ser los datos que os he enseñado en la primera de las tres esleis del presupuesto en este caso. Nosotros establecimos en el Gobierno Vasco, salimos en el 2010 con Open Data Euskadi que os invito a verla porque teníamos ya más de 2.600 datasets, salimos con 1.500 la primera vez en el 2010 y establecimos nuestro propio modelo de Open Data. Nosotros damos datos, o sea, no damos documentos porque a partir de los datos cada uno se puede generar su propio documento. sin autorizaciones, un uso libre, la información es mejor ofrecerla que esperar a que la gente la demande. Porque es que coartas la información de los reutilizadores. Tú dalo todo que ya verán ellos lo que hacen. No vamos a una aspiración excesiva de tecnología, pero sí aspiramos a la mayor reutilización posible y sobre todo que sea sostenible. Vamos a liberar el mayor número de datasets posibles. Porque, tal y como dijo la comisaria europea, es verdad que los datos son nuestro nuevo petróleo, es nuestra mejor materia prima y hoy en día que además los recursos naturales van escatimándose, esto no se va a acabar nunca, cada vez vamos a tener más y es más, cuantos más los usemos no es como el gasoil, cuantos más los usemos nosotros muchísimo mejor, más valor tendrán y se irán actualizándolo, por lo tanto es muchísimo mejor que el nuevo petróleo porque jamás se va a terminar. Sabemos que vivimos en la sociedad del dato, además los datos no dependen del contexto, son tan simpáticos que no necesitan un contexto, ya les daremos nosotros el contexto adecuado que necesitemos. Constantemente estamos generando datos, lo hemos visto en el cuento de Caperucita. El negocio de las redes sociales no hace falta que os lo diga que está en los datos y que los datos contienen mucho valor también para las empresas a la hora de analizar sus negocios y ver por dónde salís. Supongo que vosotros, muchos de vosotros estaréis con startups y para vosotros los indicadores serán básicos. Al fin y al cabo ¿qué son los indicadores? Mediciones de datos. Incluso gracias a los datos también podemos predecir un montón de cosas y hasta los coches se empiezan a conducir solos gracias a los datos. Ya se está hablando incluso y hay en alguna universidad algún posgrado donde hablamos de la ciencia de datos. Los nuevos analistas de datos tienen un nicho muy importante por explorar. Este es el mapa donde se refleja en el número de países ya de catálogos de datos existentes. Solo tenemos 254. Tal vez os parezcan muchos, a mí me parecen insuficientes para todo ese petróleo que está escondido en las administraciones. Margar Riga es un catalán que tiene una teoría de que os voy a empezar a desgranar de por qué no se reutilizan más los datos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que falla? Bueno, tal vez por escasez de datos. Voy a empezar desde el punto de vista de la oferta, desde el punto de vista de las administraciones. Ellos lo que dicen es que no tenemos datos suficientes. Ahí Alberto Ortiz de Zárate arroba a Lorza que os aconsejo que le sigáis porque es un crack que es el mejor consultor e innovador público que yo conozco. He tenido la suerte de trabajar con él mucho tiempo y es una auténtica maravilla. Alberto Ortiz de Zárate siempre dice que abramos por defecto. Él fue el que hizo Penda Teuska dentro de otras otras cosas y mantuvo esa máxima abran, 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 abran y abran porque esto no tiene fin. No vamos a esperar a que nos lo pidan. Otra excusa que ponen las administraciones públicas es que no tienen presupuesto. Bueno, para empezar es bastante baratito. De verdad. Nos gastamos muchísimo más dinero en una campaña de comunicación o en un evento. Solamente en un evento nos gastamos a veces tres veces más en un evento de un día que en haber un buen portal de Open Data. Pone la excusa de que no hay dinero. Muy bien, creámonos que no hay dinero. Vale, pero es que entonces podemos llegar a colaboraciones público-privadas porque si hay administraciones y hay empresas que necesitan realmente los datos para generar su propio negocio pueden contribuir a abrir primero esos datos. Otros dicen que es que la ley no obliga, la ley no lo permite, la ley no está clara en este aspecto. Vamos a hacer una reforma legislativa que si la llevamos al Congreso que si votan que si no. ¿Para qué necesitamos una ley? ¿Acaso hay una ley que prohíba abrir los datos? ¿Que prohíba ser transparente? ¿Que prohíba hacer gobierno abierto? No. Bueno, pues yo soy de las que siempre, siempre, siempre prefiero pedir perdón antes que permiso. Por lo tanto, dejémonos de cuellos de botella y abramos los datos. Otros dicen que por baja calidad, que algunos datos tienen errores puntuales o que están incompletos, que tienen pocos metadatos. Vale, esto tiene una solución facilísima. Tú abre los datos que yo ya colaboro. Es más, personas de otros ámbitos de la propia administración van a colaborar y tú mismo te vas a dar cuenta evidenciando en público los datos que te faltan para ponerte las pilas y poder recopilar la información que está faltando. Si creemos en la comunidad y si generamos esa comunidad, estaremos tranquilos porque los datos como nos pertenecen a todos, entre todos los vamos a seguir construyendo. O porque tienen formatos no reutilizables, los malditos PDFs. Vale, pero el PDF no es malo en sí porque si hay un PDF, eso indica que alguien le ha dado a guardar como PDF. Bueno, pues hagamos el paso previo. Yo sé que tú tienes ahí algo en el cajón que le has dado a guardar como. Vale, volvamos a abrir el cajón y démoslo a abrir, no a guardar. Porque tenemos a veces formatos poco conocidos por el sector, por eso no se reutilizan. Los periodistas, si les damos los datos crudos, como decíamos antes, con esa serie de, con unos formatos, por ejemplo, que no sean un Excel, que ellos no entienden, jamás lo van a poder interpretar. Por lo tanto, adecuemos los formatos a la demanda también, que es bastante fácil. Y a veces, porque solamente son para descarga, bueno, pues podemos integrar APIs. Otro factor es por no adecuarse a la demanda. Se abre lo más fácil y a veces lo más fácil no es lo más reutilizable o de momento no le hemos visto el modelo de negocio que podemos aplicar a lo más fácil, por lo tanto, lo dejamos ahí morir. O no preguntamos, mirad, qué fácil es, señores, qué datos necesitan. O abrimos datos y luego nos están actualizando en tiempo real, por lo tanto, esos datos mueren. Yo estoy en contra de los hackatones por una serie de motivos. Pero el principal es, porque estoy harta de ver administraciones que para hackatones de turno abren una serie de datos que no vuelven a tener vida. Entonces, esas maravillosas aplicaciones que se generan en los hackatones, es uno de los motivos por los que estoy en contra. Esas maravillosas aplicaciones que se generan en los hackatones luego tienen un resultado pésimo y la ciudadanía lo paga con el desarrollador diciendo, vaya mierda que me ha hecho este. Bueno, tenemos que explicar también a la ciudadanía de dónde viene la fuente, de dónde vienen los datos y aquí cada uno que aguante su vela. ¿Quién es el responsable? Y a veces es que damos los datos ya cocinados. Bueno, muy bien, yo os he enseñado la visualización que hicimos en el gobierno vasco de los presupuestos. Estupendo, pero es que junto con esa visualización hay que dar los datos. Supongo que conocéis a este señor, ¿no? A Dios, Tim Berners-Lee, os recomiendo su TED en el que habla de los datos crudos. La importancia de darlos también sin cocinar. Por falta de homogenización debemos y necesitamos también un mínimo común denominador. Si yo voy a hacer una ruta para andar en bicicleta y me dan los datos de las rutas de una población, llego con mi bici y voy a pasar a la otra y no tengo por dónde seguir, pues, en fin, por eso algunos coches han terminado con el Tompton en algún lago, ¿no? Por lo tanto, por lo menos en formato, en frecuencia y en licencia está bien que las administraciones o por lo menos los ministerios se pongan de acuerdo. O porque tenemos una oferta muy fragmentada, ¿no? Los silos dificultan siempre la reutilización, por eso se recomienda este estándar de CAD. Por no identificar los datasets también, si no tenemos una identificación unívoca, permanente e intuitiva, o sea, si no los encontramos, si no tenemos ahí la huella de dónde están los datos, jamás los vamos a poder reutilizar. Y lo que decía de las licencias, me encanta, vamos a poner Creative Commons, pero luego le ponemos taca, no podéis generar valor, no podéis generar un nuevo modelo de negocio ni hacer obras derivadas, entonces, ¿para qué los quiero? ¿Para colgarlos en un póster en la pared? No, vale, licencias abiertas, pero abiertas, de verdad. O simplemente por ignorancia, creo que todavía hace falta, igual esta conferencia que os estoy dando a vosotros os está de más, pero creo que todavía hace falta que vosotros también seáis altavoces de esto y que vayáis generando una expectativa y una reivindicación social no sólo para que se abran los datos sino también para que se reutilicen porque si no se reutilizan las administraciones se van a cerrar en banda y van a empezar a utilizar el discurso que empiezan a utilizar algunas diciendo yo me gasté no sé cuánto, abrí no sé cuántos datos y jamás nadie los reutilizó, ¿no? Por lo tanto es importante también hacer una serie de formaciones, de capacitaciones, de evangelizaciones, etcétera, etcétera. O por falta de literatura es que muchas veces los políticos o las administraciones hasta que no va un catedrático les hace un informe, un estudio y se lo ponen en un dosier de 500 páginas que no se lo leen pero bueno y les demuestra con datos en este caso también reales del valor económico que se puede generar pues a veces hasta que no tienen eso hasta que esos estudios no se han hecho hasta que eso no está más que demostrado hay gente que no se atreve a abrir datos porque dicen no pueden justificar el gasto, ¿no? Bueno, pues contribuyamos también a que haya más estudios sobre esto si eso es la excusa que se está poniendo, ¿no? o por desconfianza hay empresas que dicen bueno, ¿para qué voy a basar mi nuevo modelo de negocio en una apertura de unos datasets en concreto si luego esa puerta que parece que me están abriendo me van a dar con ella en las narices? O sea, si para generar esa confianza yo creo que es importante establecer una tracebilidad o sea, asignar el responsable de los datos, ¿no? El funcionario o el dueño entre comillas el que tiene la responsabilidad de liberarlos que de la cara que diga que es él que se pueda tener una relación para ayudarle también a contribuir a abrirla una certificación y sobre todo un compromiso político y un compromiso político más allá del político de turno que esté gobernando sino que cuando cambian la legislatura cuando cambian de gobernantes eso no se pueda cerrar porque entonces estaremos al albur de la política otra vez, ¿no? Y sobre todo por falta de costumbre, ¿no? No hemos encontrado muchos modelos de negocio sobre todo en el periodismo y yo siempre invito a los periodistas a que hagan periodismo de datos a que se formen esto les lleva mucho tiempo pero luego dicen ¿y? ¿qué hago? ¿lo publico en mi blog? ¿y de qué como? Si yo estoy tres meses para sacar una historia y luego no me la compra en ningún periódico ¿qué hago con esa información? Bueno, pues tienen razón entre todos también deberemos contribuir a encontrar esos nuevos modelos de negocio que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Como os decía ya voy a ir terminando porque creo que vamos mal de tiempo y es muy tarde pero no os voy a poner casos de éxito ni de Latinoamérica he estado hace poco haciendo un diagnóstico tanto en Perú como en México y hay unas aplicaciones estupendas pero creo que entre Averellat y un montón de eventos que tenéis estáis muy conectados las conocéis perfectamente como conocéis las de Estados Unidos que ya se encargan ellos de potenciarlas voy a poner unos casos de éxito de Europa que son mucho más sencillas pero que son mucho más aplicables porque somos países mucho más parecidos a Colombia por lo cual tal vez podamos inspirarnos con alguna de ellas las voy a pasar muy rápido primero voy a empezar con las de periodismo os recomiendo si hay algún periodista aquí y se quiere introducir en el periodismo de datos este es un libro de cabecera que está también en castellano donde explica y de forma para hacer periodismo de datos hay unos ejemplos que son aquí básicos que uno de cada periodista de periódicos importantes han ido eligiendo cuáles eran sus periódicos sus ejemplos perdón o sus noticias favoritas hechas con Open Data y esta es no causar daño de Las Vegas Sun que bueno se basa en la atención de los hospitales en este caso analizaron casi 3 millones de registros de aranceles hospitalarias y lo que evidenciaron aquí era revelaron que había más de 3.600 lesiones infecciones y errores quirúrgicos que podían haber sido evitados hubo otra visualización con los salarios de los empleados del estado de Texas del Texas Tribune que lo que hacía era que cada lector pudiese interpretar y pudiese sacar su propia historia con estos sueldos esta es una visualización de texto de los registros de los documentos de los informes que se hicieron en la guerra de Irak esto lo que contribuyó fue a no leerse toda esa documentación sino basarse en las palabras claves que a través de la web semántica se fueron desgranando este es un caso que a mí me apasiona y no soy no es que me guste la muerte ni los misterios ni mucho menos pero bueno aquí lo que lo que evidencian son que a partir de datos oficiales de la policía sobre bueno pues sobre muchos misterios sin resolver de asesinatos y de gente perdida o desaparecida asesinatos resueltos sobre todo lo que pudieron hacer fue evidenciar cuáles estaban sin resolver pero también ayudar a contribuir con pistas a que ciudadanos pudiesen bueno pues contribuir a tal vez resolver algunos de esos casos la máquina de mensajes de propública que tuvieron lugar durante la campaña electoral de Obama analizaron como todos habían todos los mensajes que se habían mandado a través de internet y vieron como las campañas electorales se cruzaban esa serie de informaciones a través de las redes sociales y esta es sobre deportes para analizar todas las características como el juego de camperucita pero con los jugadores de de esta aplicación de esta visualización pero como os digo no vale solo para contar historias también vale para contar como os decía el presupuesto para que una administración pueda evidenciar el presupuesto en que se gasta el dinero realmente lo que va ejecutando en que partidas como se emplea como se reparte incluso lo que va recaudando en tiempo real y tiene el histórico abajo para que vayamos eligiendo el año y vayamos viendo el cambio esto lo hizo David Cabo podemos ver también por áreas incluso si pinchamos en cada una de ellas concretamente hasta el último céntimo a cuanto va destinado cada euro y lo que uno aporta poniendo el salario bruto que tiene cada uno también te evidencian que es lo que estás que te están que están gastando tus impuestos donde van tus impuestos esta es otra aplicación de Eslovaquia donde evidencian bueno las personas y empresas a las que el Estado les adjudica los contratos esta es una aplicación para traducir la información legal y la jurisprudencia holandesa para hacerla de una forma comprensible esta es la comparación de las escuelas de educación de primaria y secundaria no me acuerdo en qué país ya lo siento pero en uno muy raro porque no entiendo el lenguaje en esta te proporcionan una ORL única para cada empresa aquí puedes buscar ofertas de empleo en Finlandia encontrar una gasolinera más cercana y barata en Portugal porque aquí creo que lo tenéis estandarizado pero en España por ejemplo los precios de la gasolina aparecen en tiempo real y hay mucha diferencia entre unas gasolineras a otra podemos ahorrar muchísimo dinero si una flota de transportes va viendo cómo se va consumiendo el gasoil y prevé con antelación en qué gasolinera puede repostar una empresa de logística o cualquier usuario información en tiempo real sobre los retrasos en el transporte público de Barcelona en este caso visualización en este caso del material histórico holandés tanto todos los archivos del patrimonio cultural las fotos y los mapas esto no es una aplicación como tal pero aquí tenemos también un gran valor histórico que también son datos en el fondo calcular el potencial de la energía solar para tu propia casa mostrar las plazas de aparcamiento que están disponibles y cuánto cuesta cada una de ellas un mapa interactivo de sitios legales en Eslovenia esta me hubiese gustado profundizar más lo de los sitios ilegales porque no sé muy bien a qué se refiere pero como está en Eslovaco pues no lo he conseguido ya lo siento lo podía haber puesto en Google Translator pero se me ha acabado de ocurrir otra aplicación sobre la información de medicamentos para encontrar farmacias y hacer preguntas a los farmacéuticos información sobre la accesibilidad de instalaciones y edificios públicos para los discapacitados si pueden entrar o no antes de ir a una reunión por ejemplo el mercado inmobiliario y el alojamiento en Suecia como está en tiempo real un servicio gratuito para proporcionar también información legal en España esta la conozco bastante bien y me encanta legal solo si a ti te ponen una multa o tienes un juicio basado en otros casos y en otras resoluciones de otros jueces y otras sentencias vas a poder predecir más o menos qué te corresponde o qué no te corresponde para ver si te merece la pena contratar un abogado y llevar el caso o simplemente tienes el caso perdido y no merece la pena intentarlo servicios de salud en Suecia donde están y cuáles son los mejores un juego también para explorar el sistema del transporte público en Londres es un juego en el que tú vas compitiendo con tus amigos y planificar viajes de tren en Bélgica proyección también aquí de vídeos históricos y material fílmico esta aplicación permite determinar dónde y cuándo puedes llevar tus residuos a reciclar porque no en todos los países los puntos de reciclaje están siempre abiertos los puedes llevar a todas horas y no recogen en todas las mismas cosas otra de parking para España y Reino Unido y aquí esta es una web donde los pacientes comparten sus experiencias sobre el sistema sanitario de Reino Unido y por la cual los proveedores de estos servicios pueden analizar mejor las maneras de ofrecer sus propios servicios un juego para comparar su percepción con la realidad estadística es verdad que lo que yo creo se consume mucho esto es bueno o es malo determinada cosa bueno pues estas intuiciones que tenemos o estas leyendas populares las podemos contrastar con los datos estadísticos los precios de la venta de los bienes que fueron comprados y vendidos en Inglaterra en Gales y en Escocia una herramienta que te evalúa y te diagnostica el consumo de energía de cada hogar otra aplicación para que los mayores puedan encontrar una vivienda tutelada para que se puedan cuidar por ellos mismos en Inglaterra etcétera 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 en definitiva lo que os quería decir es que hay vida más allá de las aplicaciones que hay vida también con las visualizaciones y que tenemos un campo que explorar y que por favor me ayudéis porque estoy segura que entre todos vamos a poder reivindicar y conseguir que ese gasoil y que ese petróleo que tienen las administraciones públicas con esa demanda si contribuimos a ver que lo vamos a poder reutilizar pues al final seguramente todos los gobiernos nos abrirán cada vez más datos y se les quitarán muchos miedos muchas gracias 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 Gracias.